Ok Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Realmente esperando que estén muy bien Pues acaban de dar los resultados De la consulta ciudadana sobre si era Texcoco El abuso, el estar expropiando terrenos El que hubieran corrido con amenazas Al ingeniero Jiménez Espirú Futuro secretario de comunicaciones y transportes En una decisión que a nadie le preguntaron En una decisión sumamente arbitraria O el aeropuerto de Santa Lucía Que al igual se va a endosar Junto al aeropuerto de Toluca Que está No lo están utilizando A la capacidad que tiene Tiene 700 mil pasajeros al año Y es un aeropuerto De 8 millones de pasajeros Lo cual además Conserva el hecho De que El aeropuerto Benito Juárez Con 66 años De estar invirtiéndole Y aún no se termina La terminal 2 Es algo muy importante Es un triunfo De la democracia Amigos, amigas, señoras y señores Es un triunfo De que Pese a que hubo irregularidades Pese a que hubo personas Del PRI Del PAN Del Partido Verde Ecologista Sobre todo Que se conocieron Que acudieron A hacer su trampota A hacer lo que Únicamente que conocen A hacer fraude A verse irrespetuosos O irrespetuosas A verse Este Hundidos ¿No? Sacar a flote El fango En el que quieren Que navegue México Así como el fango Que estaba ocupando La obra en Texcoco Pues realmente Como pueden ver Los tramposos Caen al pozo La democracia Una vez más Es algo histórico Es el hecho De demostrarle A los empresarios Neoliberales O a cualquier tipo De empresario Que en este país Ya no se manejan Las cosas de manera Ni arbitraria Ni corruptamente Esa es una cuestión Que también nos acerca A ese respeto Que merece Este gran país Que es nuestro México Rápidamente Y antes de pasar Se me pasó así O sea Por tres segundos La cuestión De lo que dijo Esta persona Que les voy a mostrar A continuación Inclusive Fue la misma persona Que le dijo A uno de estos Este Personas En un noticiero Se lo dijo Le dijo Pues yo no sé Por qué ustedes Se preocupan tanto Por estar Haciéndole tanta Laraca A una cuestión Que es una consulta Ciudadana Que es precisamente Incluir al Al pueblo ¿Por qué le tienen Tanto miedo A nosotros Al pueblo? Pues precisamente Porque saben Que han abusado Muchísimo De nosotros Así como nos han ignorado Nos han pisoteado Durante 96 años Y este país Que realmente es muy rico En muchas cosas No es posible Que el 80% De la riqueza La tengan Nada más El 10% De los mexicanos Y los demás Estemos en el 52% De la pobreza Incluyendo esa cuestión De que estemos Con una situación De salarios mínimos Realmente ridícula Que eso también Lo decidieron Los gobiernos Prianistas Y luego ahí vemos A los Prianbots ¿No? Saliendo A nadar Aún más En su jugo De amargura Que realmente Se volvió más espeso Y franca Y sencillamente Todos los mexicanos Y todas las mexicanas Tienen que unirse Tienen que remar En la misma dirección Aún sabiendo Porque no voy a ser ingenuo No quiero sonar ingenuo Que van a seguir ahí Enchinchando En todo lo que puedan En lo más que puedan Incluye Este Personas Que son simpatizantes De estos partidos Que tanto daño Le echo A nuestro país Así Como los periodistas Pseudo periodistas Que únicamente Les encanta Estarle jugando También muy chueco A nuestro país El 69.5% De los participantes Como ustedes ya lo leyeron Amigos de amiga En la consulta nacional Le dicen no A la obra de Texcoco Esto es una nota Además que lo pusieron negativo Mejor sería El 69.5% De los participantes En la consulta Votaron Por Santa Lucía ¿No? Por un mejor terreno Por un terreno En donde no van a expropiar nada No van a estar haciendo Devastaciones De ningún tipo Donde no Donde el respeto Se va a Este Se acaba De volver A integrar En esta decisión Tan importante En nuestro país No importando Que alguno de ustedes No fuera en la ciudad de México Sino para poner en su lugar Estos empresarios Este Neoliberales Y otra vez Decirle a los gobiernos Prianistas Que el país México Es No es el hecho De que se puedan Adueñar de él Porque además Así se iban Este Inclusiva Nos iban Encarjando el colmillo Cada vez más El 69.95% De los participantes En la consulta nacional Le dice no A la obra En Texcoco Y gana Santa Lucía La consulta popular Para definir el destino Del nuevo aeropuerto Internacional de México Supuso la última Gran turbulencia Que afronta La polémica Construcción De la obra En Texcoco El proyecto Magno Esa obra Faraónica Del presidente Saliente Peña Nieto Las opiniones Eran Continuar la construcción Del nuevo aeropuerto De Texcoco A 32 kilómetros De la capital Del país O cancelarla Y en su lugar Construir dos pistas En la base militar De Santa Lucía A 45 kilómetros De la ciudad De México Santa Lucía Se encuentra Dentro De lo que es El estado De México Además Utilizar como alternativa El aeropuerto De Toluca A 60 kilómetros De la terminal La opción ganadora Fue Santa Lucía Según los resultados De la consulta ciudadana Realizada Del jueves 25 Al domingo 28 de octubre En 538 municipios Del país De 8 de la mañana A 6 de la tarde Con una participación De más De un millón De mexicanos La opción ganadora De la consulta ciudadana Para definir El futuro De donde Se hará el nuevo aeropuerto De la ciudad de México Fue Santa Lucía Informó esta noche La fundación Rosenblum Y el equipo Del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Ahí se encontraba Jesús Ramírez Futuro vocero De Andrés Manuel López Obrador El presidente De la fundación Rosenblum Enrique Calderón Alzati Quien estuvo a cargo De la implementación De la consulta nacional Sobre el nuevo aeropuerto Detalló Que el 29% Votó Por Texcoco Y a 69.90% Por Santa Lucía La consulta Fue criticada Por las fallas De aplicación Que registraba Los datos De los participantes Y que provocó Que se pudiera votar Más de una vez Y se realizó Del jueves 25 Al domingo 28 de octubre En 538 municipios Alcaldías Hay que llamarles Ahora del país Esta consulta popular Supuso La última Gran turbulencia Que afronta La polémica Construcción De la terminal No es polémica Es el hecho De esas decisiones Arbitrarias Injustas Que causaron Tanto daño Y tanta devastación En un terreno Inclusive dicho Por estudios Que no era El apropiado Drenando además Miles de millones De litros de agua Recordando que hay Lagos alrededor Recordando que hay Mantos acuíferos Abajo de ese proyecto Que por supuesto A ellos no les interesaba Seguir dejando A la ciudad de México Con un recurso No renovable Que es muy necesario Que lo tengamos ¿No? Esta consulta popular Propuso La última Gran turbulencia Que afronta La polémica Construcción De la terminal De la obra En Texcoco Yo le llamo Es más apropiado El proyecto Faraónico De Peña Nieto Este Es algo Que realmente Pues una vez más Puso al descubierto Pues su falta De respeto Así como todas Esas personitas ¿No? Que fueron a hacer Sus trampitas Y a Y a hacer Varios votos Demuestra realmente Su mala leche Su falta total De respeto Y de cariño Por el país Por la decisión Que la mayoría De las mexicanas Y mexicanos Tuvimos el 30 De El primero Perdón De julio Y que precisamente Todo se está apuntando A que las cosas A que el respeto Prevalezca A que las cosas Se manejen De manera correcta Y además Sobre todo Que estemos En un ambiente De mucho más tranquilidad Donde las cosas Se hagan de manera Más honesta ¿No? Esa es la cuestión Aquí vemos una foto De unas personas Precisamente En una de las casillas De tantas ¿No? Que si tuvieron Bastante afluencia Haciendo su voto Y Es la cuestión De que por eso mismo Amigos y amigas Únicamente para terminar Realmente contento De traerles esta noticia Esperando que cada una De ustedes Y cada uno de ustedes Así lo esté Les voy a poner El video De este De Enrique Calderón Alzati Quien fue el que proclamó Este Ya que Que este Aeropuerto Cuál fue la decisión Que tomamos El pueblo Siendo incluido Que eso Es algo Es un gran ejercicio Democrático Mil gracias Que estén muy bien Mandándoles a todas Y a todos Un saludo Fraterno Por aquí Nos vemos pronto Que tengan Una excelente semana Quédese a ver Este rápido Este segmento Donde él dice Los resultados No los capte Pero por lo menos Para que conozcan De quien estamos hablando Hasta la próxima Santa Lucía En la página HTTP Resultados México Decide Ustedes podrán Consultar La información Tanto a nivel Nacional Como a nivel Estatal Tengo aquí También Los datos De La misma Información Que les di Pero A nivel De los estados De cada uno De los estados O de las Entidades De la república Quiero decirles Que la mayor Participación Fue desde luego En el estado De México Lo cual nos sorprende Porque es El estado Que tiene Más población En segundo lugar Fue La ciudad Perdón Fue la ciudad De México El estado De México Participó Con el 15.6 Por ciento De las De las Participaciones De la sociedad Voy a dar Exclusivamente Los cuatro Primeros Los cuatro Primeros Este De los que tuvieron Más participación En tercer lugar Es el estado De Veracruz Con 6.6 6.6 Por ciento Y Después El El estado De Jalisco Con 3.8 Por ciento Estos Pues sabemos Que son Los estados Que tienen Más población Todo lo demás De la información Los detalles Que ustedes Quieran ver Se tienen Por Para todos Los Todas las Entidades De la República Y nuevamente Esto está En la página O Si ustedes Teclean En sus Equipos De cómputo HTTP Dos puntos Dos slashes Resultados México Decide Punto Com Punto MX Muchas Gracias Muchas Gracias Doy la Palabra A la Doctora Karen